Luis Manuel Seijas, futbolista venezolano que ha pasado gran parte de su carrera en Santa Fe en los periodos de 2008 a 2011, de 2014 a 2016 y su último periodo fue del 2018 al 2021. Hoy firmó su adiós, pero queremos despedirlo con un homenaje recopilando sus mejores goles. Comencemos. ¡Vamos a la división! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otálvaro en FPC! ¡Qué golazo! Este sí que es una pintura. Seijas que ya había notado un golazo espectacular también en el partido de la segunda fecha. ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Frente en Vigado comenta Mario César Otávaro en FPC! ¡Gracias por ver este video! ¡Dale like y suscríbete para seguir haciendo estas recopilaciones de los mejores jugadores de Santa Fe!